Bueno, pues ha sido una información que se ha tomado de un rumor respecto a la cantidad de personas que fallecieron. En la sierra hay un problema que viene jalándose desde hace varios días, en la Universidad de México y ya más recientemente con un asunto que hubo ahí con el Ejecutivo. Bueno, pues hasta este momento incluso no tenemos información de que la cantidad de personas que fallecieron sea real. Ha sido esto a base de una serie de filtraciones que no se tienen elementos para comprobarlo. Nosotros estamos pendientes, el presidente municipal Tlacotepec nos ha planteado un encuentro, seguramente lo vamos a hacer la brevedad posible, a efecto de conocer exactamente qué es lo que ellos están viendo por allá. En realidad hay sin duda un problema en la sierra, no de la dimensión que se ha planteado. Y estas versiones, ¿cómo creerás? ¿Diferentes de la doctora? Bueno, pues ahí están, expresiones, declaraciones de ellos originalmente, pero hasta este momento no hay la gravedad del asunto como está planteado. El presidente creo que hoy se encontró ahí en una persona, pero no es de esto, no corresponde. Y esto, ¿por qué? Aquí lo atribuyen todo esto, es parte también del movimiento que se le da en torno a estos asuntos, pero no hay una base real. Por mi parte, se ha informado que habrá un seguridad, un operativo de seguridad para los grupos durante el periodo de bajas el año, o bueno, previo a este puente largo y después el periodo de visión. Bueno, ya empezó, el operativo de seguridad está, es visible, y va a estar y se va a reforzar a partir del martes con las escuelas. Ayer tuvimos una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajo y Educación, el CENTE, que ellos plantearon precisamente el asunto relacionado con la seguridad de las escuelas. Y a partir del martes seguramente habrá un operativo que se va a presentar en una radio de 120 escuelas. En esas 120 escuelas va a haber un operativo que va a dar presencia de la policía, de la Policía, de la Policía Internacional, de la Marina y de la Policía. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta prensa? No, 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 no lo hemos terminado, solamente sabemos que. ¿Ese 120 puede ser en una colonia o problema específico? Todo lo que le llama la Feligenia de Japón. Se está buscando dónde van a estar los policías, dónde van a estar los planteles. ¿Es justo con la finalidad de frenar estas versiones de extorsiones y de ventajas? Exactamente. Es con la finalidad de aportar y de proteger a los maestros en relación de sus alinaldos, a los padres de familia y a los niños, por supuesto, que son el principal foco de atención. Señor, este puente largo, más bien, ¿cómo se está llevando? Bien, yo creo que está más que regular. Creo que hay presencia de turismo y yo espero que todo vaya bien. Todo aquí suelo irá bien. Señor, dos cosas más por mi parte. La reunión del grupo de coordinación y la reunión de la reunión. ¿Qué pasó ahí? La reunión del gabinete fue con el propósito de conocer cómo van a pegar la recepción y agendar una serie de asuntos que tenemos que ver. ¿Y cómo va? Como se tienen 30 días en términos de ley, el 27 de noviembre van a venir 30 días. Lo que quisimos conocer ahorita cómo va, quisimos dar una serie de instrucciones de algunas reuniones que va a haber respecto a transparencia. Esta semana que va a iniciar. Y también una serie de giras y dar una normatividad de cómo nos vamos a reunir con el gabinete. Cada lunes va a haber una reunión para ir orientando a una serie de acciones. Como hay veda electoral, somos muy cuidadosos en todo lo que estamos haciendo. Hoy voy de gira precisamente a Ometepec. Voy a estar 15-21 aquí con la empresa de Puerto Marqués, que estaba pendiente de la reunión. Nos vamos a reunir con ellos, nos vamos a platicar de manera muy concreta y me voy a Ometepec. Vamos a reactivar algunas cosas de obras que se quedaron pendientes, como el libramiento. Vamos a visitar algunas obras que están casi terminadas y hay que hacer algunas cosas para terminar. Y mañana iremos a Olínalá, a una tira, donde hay un parque de maquinaria que va a dar caminos por toda la región de la montaña. Y el martes seguramente estaremos nuevamente aquí en Acapulco, dando audiencias en varias ocasiones. ¿El grupo de coordinación qué pasó? El grupo de coordinación, lo que se atendió fue especialmente el asunto relacionado con las escuelas. Y por supuesto se conoció también el asunto del incierto. Pero nos gusta más con esa parte de ese sistema. ¿Se descarta totalmente que haya los 15 muertos de los que se habían anunciado en los 12 meses? Pues no hemos corroborado esa versión, no quisiera yo tampoco decir algo que en términos de comunicación no se puede decir, que es la palabra nunca. Pero en este momento, por más que le hemos buscado, no hemos encontrado en el que se dice que hay. ¿Ya se reunió con los normalistas, señor? ¿Se va a permitir que se siga bloqueando la autorista del sol? Bueno, ayer hubo un bloqueo intermitente, no sé, había y se quedaba. Bueno, afortunadamente no fue algo de gravedad, siempre hubo fluidez, no rápida, pero lenta. Una hora y media tuvo el problema, afortunadamente no fue necesario hacer uso de la fuerza frente a una actitud que sentimos que era radical, pero afortunadamente se ha ido. ¿Económicamente no ha hecho fin de semana la luz que se ha ido con el intento? No, porque todos pasaron, al final de cuentas, aunque sea lento para pasar. ¿Tú hay temor a aplicar la ley, señor? ¿No hay temor a aplicar la ley, señor? No hay temor, yo lo que creo es que también hay que ir viendo que las cosas vayan avanzando de manera prudente, puntual y de acuerdo también a lo que convenga. Yo creo que el nuevo gobierno debe ser mucho, muy ubicado en que se aplique la ley, pero también no provocar un problema que genere una tensión como las que ha habido en el anterior estado. Muchas gracias. Gracias.